Éxodo capítulo 37 Hizo también Besalereel el arca de madera de Sitín. Su longitud era de dos codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de otro codo y medio, y cubrió la de oro puro, por dentro y por de fuera, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole además de fundición cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas, en el un lado dos anillos, y en el otro lado dos anillos. Hizo también las varas de madera de Sitín, y cubrió las de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo la cubierta de oro puro, su longitud de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro. Hizo los labrados a martillo a los dos cabos de la cubierta. El un querubín de esa parte al un cabo, y el otro querubín de la otra parte al otro cabo de la cubierta. Hizo los querubines a sus dos cabos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta, y sus rostros el uno enfrente del otro, hacia la cubierta los rostros de los querubines. Hizo también la mesa de madera de Sitín, su longitud de dos codos, y su anchura de un codo y de codo y medio su altura. Y cubrió la de oro puro, e hízole una cornisa de oro en el rededor. Hízole también una moldura alrededor del ancho de una mano, a la cual moldura hizo la cornisa de oro en circunferencia. Hízole asimismo en fundición cuatro anillos de oro, y puso los a las cuatro esquinas que correspondían a los cuatro pies de ella. Delante de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metiesen las varas para llevar la mesa. Hizo las varas de madera de Sitín para llevar la mesa, y cubrió las de oro. También hizo los vasos que habían de estar sobre la mesa, sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertos, y sus tazones con que se había de limar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, e hizo lo labrado a martillo, su pie y su caña. Sus copas, sus manzanas, y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían seis brazos, tres brazos del un lado del candelero, y otros tres brazos del otro lado del candelero. En el un brazo, tres copas, figuras de almendras, una manzana y una flor, y en el otro brazo, tres copas, figuras de almendras, una manzana y una flor, y así en los seis brazos que salían del candelero. Y en el candelero había cuatro copas, figuras de almendras, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de los dos brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus siete candilejas y sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus vasos. Hizo también el altar del perfume de madera de citín, un codo su longitud y otro codo su anchura, era cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza. Y cubrió los de oro puro, su mesa y sus paredes alrededor y sus cuernos, e hízole una corona de oro alrededor. Hízole también dos anillos de oro debajo de la corona en las dos esquinas, a los dos lados, para pasar por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de citín y cubrió las de oro. Hizo asimismo el aceite de santo de la moción y el fino perfume aromático de obra de perfumador.